Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en una emisión más de la reflexión de El Domingo. Y el día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre el Evangelio de Marcos, el cual se titula El Hijo de Dios se encarnó y habitó entre nosotros. Comencemos. Los escribas que habían venido de Jerusalén acusaron a Jesús de estar poseído por un espíritu inmundo. Los escribas eran los estudiosos e intérpretes de la escritura, por lo tanto, su opinión era muy respetable y tomada en cuenta por el pueblo. Difícilmente alguien se atrevía a contradecirles, y mucho menos el pueblo inculto. Así que lo que dijeron de Jesús debió haberse interpretado con seriedad. Pero no solo ellos, sus propios parientes, sus propios familiares, lo buscaban porque lo que Jesús hacía no era normal. Incluso en el Evangelio se escribe que decían que se había vuelto loco. Dejar la casa, la familia, no haberse casado, hablar del reino de Dios como algo posible aquí en la tierra, era una cosa, pero afirmar que era el Hijo de Dios era otra. Nadie se atrevería a decir cosas semejantes, por eso decían que se había vuelto loco. La preocupación de la familia de Jesús también estaba acompañada de angustia, ya que en la cultura judía, la blasfemia se castigaba con la muerte. Acostumbrados a ver a Jesús como Hijo de Dios, se nos olvida que fue un hombre que se encarnó, y un hombre nace, luego crece y es niño. Posteriormente, en nuestra cultura es adolescente, joven, adulto y anciano. Quienes habían crecido con Jesús, su madre, sus hermanos y hermanas, convivieron con Él, lo vieron crecer. ¿Qué pensarían de Él si se proclamaba Hijo de Dios? ¿Qué pensarían de Él cuando adoptó conductas, por así decirlo, carismáticas? La humanidad de Jesús fue y sigue siendo más complicada de asumir que su divinidad. En la narración del evangelio, sus adversarios y su familia lo buscan porque no entienden quién es, tampoco lo que dice y lo que hace. Los escribas lo buscan porque lo consideran poseído, su familia porque está loco. La narración del evangelista Marcos acentúa en este pasaje el aspecto humano de Jesús, así como las dificultades que enfrentaron tanto su propia familia como sus discípulos para saber que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. No se les olvide suscribirse y darle click al botón de la campanita para que les lleguen constantemente los videos que vayamos subiendo. También pueden dejar su petición o oración en la caja de comentarios, así nosotros la recibiremos, la tomaremos en cuenta para presentársela a Dios en el altar. Esto es todo, que Dios los bendiga, cuídense, hasta la próxima.